Aunque dije no, Belinda revela lo que más ama de Cristian Odal. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Recientemente Belinda y Cristian fueron entrevistados sobre tallas de su propia boda, ocasionando que la cantante aprovecharía la ocasión para destapar varias cosas con respecto a su propio noviezgo y futuro matrimonio. Pues recordemos que la pareja se conocería finalmente en su participación en La Voz México. A partir de aquel entonces, los rumores de relación y las constantes críticas a la pareja se convirtieron en algo común para ellos. Que si él hacía algún desplante frente a ella, o que si ella le había gastado bastante dinero a él, o había hecho un mal gesto para él. Hechos que serían a relucir recientemente en la última entrevista. En la sesión de preguntas y también respuestas, la cantante comentaría contar cómo fue su relación. Algo que ella mencionó que trataba de darse a respetar, ya que su madre así le había enseñado a ser desde bastante chiquita. Yo iba a ensayar muy profesional y de repente me dice, antes de que te vayas dame un beso. Le decía que no, porque soy muy a la antigua. Seguramente algunas niñas te van a sentir identificadas, pero mi mamá desde chiquita me enseñó a darme a respetar. Y esas reglas que te ponen las mamás antes de salir con un niño, yo las tenía muy claras. Pero con Christian me la salté por primera y única vez en mi vida, porque si le di el beso en la primera cita, al día siguiente fue más lindo. Entonces a veces tienes que seguir tus propios instintos, detallaría la famosa cantante. Posteriormente la cantante de Dopamina comenzó a anar las cosas que ama de su prometido y futuro esposo, así como el amor de su vida. Partiendo desde su físico, hace realmente actitudes que algunos llegan a desconocer. Como por ejemplo que el cantante no juzga por apariencia propia, ya que realmente eso le da igual. Me encanta su sonrisa, sus ojos, él es muy expresivo con la mirada. Lo que más me gusta es cuando me queda viendo, y conectamos perfectamente. Me identifico con él porque si me quiero pintar el cabello de rosa o hacerme un fleco. Lo hago y Christian tiene la seguridad en el físico, es bastante masculino. Amo el tatuaje de la cicatriz que tiene en el ojo, me recuerda a Scar del Rey León. Por su parte Christian también reveló lo complicado que ha sido para él lidiar con los haters. Ya que, después de que empezó a salir con la famosa cantante de amor a primera vista, conocida por ser la princesa del pop. Comenzó a ser criticado bastante duramente, y muy seguido a comparación de anteriormente que hacía. Revelando que a pesar de todo el daño, al menos ocasionado por esas palabras, el cantante sigue adelante con lo que realmente le importa en la mente. Su familia y Belinda, como así posteriormente, la familia que pueden llegar a formar. Pues ahora todos sabemos, o al menos la gran mayoría, de que los cantantes ya tienen planes de ser padres. Pues sería la propia cantante que ya había revelado que tenía planeado ser madre junto a Nodal. Que aunque ella quisiera tener tres hijos, el cantante destacaría que quisiera un cuarto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Val y de Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal. Como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.